En Tingo María, tras un enfrentamiento armado en la zona del caserío de Pabayacu, en la provincia de Leóncio Prado, un cabecilla terrorista antiguo miembro de Sendero Luminoso fue capturado por la Policía Nacional. Efectivos especializados del Frente Policial Boyaga capturaron a uno de los más buscados integrantes de Sendero Luminoso en el distrito de José Crespo y Castillo, un antiguo dirigente encargado de planificar y ejecutar actos de aniquilamiento selectivo de personas, así como de conducir acciones armadas y de amedrentamiento contra el personal de arraigadores del proyecto especial Cora y la policía que los resguarda. La operación de caza del terrorista se inició el pasado viernes en el marco de la operación Leo IV, con la incursión de tres patrullas hacia la zona de Pabayacu, en donde informes de inteligencia señalaban que se había detectado la instalación de un campamento senderista a cargo de Eladio Claudio Laguna. Muro Muro, con la participación de los conocidos como Isula, Larry, Tigre y otros. Luego de tres días de búsqueda, los agentes del orden dieron alcanza a Eladio Claudio Lagunas, alias Muro Muro. Al efectuársele, el registro personal, la policía halló entre sus prendas 15 volantes senderistas, 34 municiones de fusil automático ligero, FAL, un casquillo y una libreta de diversas claves de comunicación radial. Bajo fuertes medidas de seguridad, Muro Muro fue conducido a las instalaciones de la base central del Frente Policial Boyaga, en Tingo María, para las investigaciones correspondientes.